Buenas tardes, comandante. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en este momento, señor? Buenas tardes. Recibimos el reporte de una persona lesionada a la mitad del Cerro Grande. Se hace un operativo de búsqueda y se localiza y hay elementos con ellos, con los jóvenes en el lugar. Son cuatro jóvenes lesionados, uno de ellos de aproximadamente 15 años de edad. Ya lo están atendiendo paramédicos de bomberos. En un momento vamos a ver qué equipo vamos a requerir para subirlo y comenzar las maniobras de descenso. ¿A qué distancia aproximadamente están? Es aproximadamente a la mitad del Cerro Grande. Muchas gracias, señor. A la orden.